El Maxi Viera Estaba retirado y volvió para esta campaña en Racing El Maxi Jocándolo a Horta Un gol nacional Un córner, gol Horta Gol De Sudamérica Mario Horta Qué córner, bárbaro Tiraste, Viera Otra vez Oscar Suárez Con una potencia inusitada Uy, que durmió Romero El que se la llevó a Maximiliano Viera Arrancó Maximiliano Sigue Viera Córner Tato Fue el que tapó Uno de los grandes animadores y candidatos a subir ¡Corta ¡Gol! ¡Gol! Que le habían robado los equipos a Sudamérica Y que por eso jugaba con este equipo de alternativa negro Pero creo que por cábala Siguen con este equipo ¡Maximiliano! ¡Ay, ay, ay, ay! Recupera Herrera Richard Rodríguez Sigue Viera por la derecha Allí va el pase ¡Viera! ¡Qué atajada bárbara te mandaste flaco! ¡Viera! ¡Qué atajada bárbara te mandaste flaco! ¡Notable Viera! ¡Especta! ¡Maximiliano Viera! ¡Se viene el Maxi! ¡Lancieri! ¡Acompáñate, Leska! ¡Viera! ¡El centro! ¡Alcina! ¡El botín de la Rosa! ¡Acompáñate, Leska! Young man There's no need to feel down I said Young man Pick yourself off the ground I said Young man Cause you're in a new town There's no need To be Unhappy Young man There's a place you can go I said Young man When you're short on your dough You can stay there And I'm sure you will find Many ways To Have A Good time It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything For young man to enjoy And you can hang out with all the boys It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A Young man You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man Are you listening to me? I said Young man What do you wanna be? I said Young man You can make million dreams But you've got to know this one thing No man Does it all by himself I said Young man Put your pride on the shelf And just go there To the Y-M-C-A I'm sure they can help you today It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything For young man to enjoy You can hang out with all the boys It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A You can get yourself clean You can have a good meal